El Sol 95, tu gatita Pessy, va a que un saludo para ti que estás a través del Sol 95 Miami.com y estoy con otra de las chicas ganadoras de la trulla del vacilón de la gatita, donde vamos a tu trabajo, te llevamos música, compartimos contigo, te llevamos comida y tu nombre es Yesenia, ¿verdad? Ay, tan bella. Igual, ¿no? El gusto es mío, gracias por escuchar el vacilón de la gatita. ¿Cómo fue que tú hiciste para registrarte? ¿Cuántas veces hiciste? Cuéntame. Te digo la verdad. Sí, te digo la verdad. Mandé como 80 o 100 mensajes de texto la semana pasada y esta semana también. Pero tú eres Piero Yesenia del Sol 95 porque también me contaste que fuiste al concierto de gente de Arizona, que vas a estar pendiente por el concierto de Ricardo como Arjona, y también, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron y te dijeron que eras para acá y íbamos a venir a compartir con ustedes? Estaba muy contenta porque el último premio que me gané nada más que fue para mí y para mi novio y me gustó poder compartirlo con todas mis compañeras de trabajo. ¡Aww! Es que como yo siempre he dicho, ese es el verdadero significado de la Navidad, el poder compartir con las personas que uno quiere, que uno aprecia, y a veces es más tiempo el que uno se pasa en el trabajo que el que se pasa en la casa con la familia. O sea que ya tus compañeras de trabajo son como tu familia, si vienes a ver, ahí mismo con mi familia, todas ellas. Bueno, pues aprovecha y enviarle un saludo a quien tuviera, aprovecha y dile algo lindo al novio ahora, ahí, a través del Sol 95 Miami.com. Bueno, a mi novio Jonathan, que me hubiera gustado que estuviera aquí, pero estaba muy lejos, lo quiero mucho. Y bueno, a mi jefe por dejarnos tener esta fiesta, aunque él no pudo estar aquí, y gracias al Sol 95 y a la Gatita por darnos este amor total lindo. Así que ya tú lo sabes, con la palabra tuya, el número 35253, y a lo mejor le caigo tu trabajo, ¿ok?